Porque Jesús dijo para entrar al reino de los cielos hay que ser transformado ¿Quién era Nicodemo? ¿Por qué Nicodemo se encontró con Jesús? Y ahí regresamos a la historia bíblica del libro de Juan capítulo 3 A la historia de un hombre que conocía la ley, un hombre que era fariseo Un hombre que tenía una posición social dentro del pueblo de Israel Dentro de Jerusalén, dentro de Judea donde él se encontraba Era un hombre que enseñaba, era un hombre que tenía discípulos Era un hombre que hablaba la enseñanza y la gente se callaba y escuchaba Pero este hombre llamado Nicodemo parece que en el capítulo anterior del libro de Juan Como dicen los últimos versículos que Jesús hacía transformaciones Jesús hacía cambios, Jesús sanaba, Jesús libertaba Este fariseo dijo hay algo en ese hombre que me llama mucho la atención Hay algo en ese hombre llamado Jesús de Nazaret que tiene algo diferente Alaba la gloria de Jehová y dijo yo tengo que hablar con él Y él dijo bueno yo tengo que salir Nicodemo era un fariseo miembro del congreso de los gobernantes llamado el Senadrín Este hombre era religioso, conocía la Torah, conocía las leyes de Moisés Pero se encontró un día con alguien que iba a transformarlo Se encontró un día con alguien que lo iba a cambiar Él no se imaginaba que Jesús era la palabra encarnada Sabes que cuando tú te encuentras con la palabra Cuando tú te encuentras con la verdad Tú tienes que cambiar, tú tienes que ser libre ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.